Hola Géminis, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Digo cómo están porque conozco muchas personas de Géminis y bueno, les quería desear un feliz cumpleaños y bueno, en pase a que me caen todos muy bien, les voy a regalar una tirada para ver más que nada igual las energías disponibles ahora voy a hacer una tirada general donde vamos a ver un poquito cada una de las áreas estoy viendo mucha energía femenina en lo que es la parte laboral bueno, más o menos trato de que se vea todo, pero bueno esta es una tirada general, estuve utilizando varias cartas así que es entendible que por ahí no se vea todo Géminis, Géminis, mirá toda esta cantidad de reinas que estoy viendo, ¿no? reinas reyes voy a ir por partes, voy a ir por partes a nivel trabajo, hubo cambios venimos de una situación inestable posiblemente veo la emperatriz posiblemente si estás en una situación de emprendimiento está bueno no sé, capaz te pasó de quedarte sin trabajo y de repente tuviste que arrancar con un proyecto solo, sola sacar a la luz cosas que tienen que ver por ahí con un lado un poco más intuitivo más creativo y la emperatriz es algo que ya está saliendo a la luz tal vez tenés un proyecto en el cual ya venías trabajando desde hace un tiempo que frenó, que volvió a arrancar digo esto porque salió la rueda de la fortuna como en la carta del pasado así que la reina de la fortuna la emperatriz y tenemos la sota de copas en la parte laboral entonces, bueno posiblemente bueno, también si estás en relación de dependencia bueno, es un mes donde se cobra la guinando posiblemente así que hay posibilidades de que venga un cierto premio, un cierto reconocimiento y a la vez si estabas en una situación de no tener trabajo y demás bueno, empieza el movimiento hay llamadas telefónicas pero veo mucho mejor aspectado el tema de la independencia de no estar tan pendientes de andar atrás de las personas sino que al revés, la emperatriz siempre trata es como una persona que va a buscar lo que quiere pero tampoco, digamos no sé pierde la dignidad para ir a buscarlo además de eso como me da la sensación como que hay ofertas llamados movimiento todo lo que es redes sociales comunicación si tenés un emprendimiento está bueno promocionarlo un poco a través de las redes sociales y también bueno, comunicarlo y demás hay que estar activo y si no se viene una muy buena propuesta laboral si no tenés trabajo si no estás haciendo nada está bastante bien aspectado igual el tema del trabajo ¿sí? bueno en base a lo que es pensamientos en base bueno acá parece decir que con esto que pasó en el pasado que no sé si es arrancar algo nuevo o terminar algo hubo que hacer digamos malabares como para mantener la estabilidad me da la sensación si te quedaste sin trabajo bueno, por ahí tuviste una recompensa económica interesante hay algo que se transforma y que fortalece a lo que pasó algo en el pasado que hace que ahora se cambie y te sientas como más fuerte si también hay una situación de decir bueno por una cuestión de amor propio todo este peso que vengo teniendo encima esta gente que está ahí que lo único que trae es inestabilidad posiblemente se venga de una situación de decir bueno me siento re inestable rodeado de todas estas personas quienes son como diría Moria quienes son la verdad que mucho peso mucho peso pero bueno por una cuestión de amor propio uno decide por ahí alejarse un poquito de los problemas de la gente si sos hombre mira esto está la emperatriz llevando un peso increíble se aleja y acá aparecen dos personas juntas una reina de bastos y un rey de copas al lado a mí me da la sensación que el cambio que se ocurrió que ocurrió es por una cuestión de amor propio por ahí te alejaste de una mujer que no sé que era un poco psicópata no sé si no sé si psicópata más manipuladora me da la sensación si sos mujer capaz estuviste en esa situación y cuando te das cuenta decir por qué hay que manipular las cosas yo quiero que fluya entonces me merezco que fluya también ¿no? entonces parece como que un alejamiento y veo muy interesante la situación sentimental también por eso estoy haciendo hincapié en en el amor me parece si estás en pareja o si no estás o sea estuviste venís de estar con alguien o si sos hombre venís vos de vibrar como en el proveedor digamos el estable el seguro si sos mujer venís de un hombre ya esto no sé si seguro de sí mismo y a la vez serio se cortó con eso me parece vos venís de esta situación de independencia como te comentaba vos estás tomando iniciativa pero una iniciativa de alejamiento porque hay otras posibilidades me sale tranquilo en el amor o sea es como que bueno hace unos días hice una tirada de mejor solo que mal acompañado ahora estamos en norte en Géminis así que la cabeza de dragón tiene que ver con esto con ser fuerte miren salió la fuerza en la esquina me parece que no se ve en el video con esto con dominar a la fiera pero también en el sentido de dominar en el sentido de meter un stop y de ir hacia donde realmente fluya las verdaderas cosas o sea las buenas relaciones no hay que estar forzando ni manipulando ni mintiendo ni a ver qué dijo a ver qué me dijo qué dije qué dijeron me parece que lo ideal sería que fluya que fluya aparece este rey de copas que se comunica capaz sos vos que te estás comunicando de una manera más suave más relacionado con con lo sensible más sentimental y si sos mujer te llegan conversaciones con personas sensibles o artistas si sos artista por ahí también te encontrás con gente que es artista hay mucha comunicación y a la vez hay situaciones de amistad pero tengo un temita no sé si se ve ahí tengo un temita con esto último que salió que esto vendría a ser la línea del futuro de nuevo me vibra como que en las amistades hubo mucho alejamiento de las amistades si sos ascendente Géminis estuviste cambiando de amistades durante un buen tiempo cortando yendo viniendo cambiando el tema de la pandemia hizo que saliera la luz digamos cómo son las personas que elegimos para relacionarnos bueno y si pasaste por una situación de agotamiento cansancio a veces hay que fijarse que muchas veces la gente con la que uno se rodea también puede contagiarlo de mala suerte o no sé si de mala suerte mala onda cuando tenés mala onda capaz haces movimientos torpes y ahí es cuando llega la mala suerte entonces bueno yo creo que lo ideal es ser racional digamos sin dejar de apasionarse también o sea controlar los sentimientos las emociones pero sin caer en el estrés yo me da esa sensación de que hubo una situación media de estrés hubo un corte con un hombre o vos cortaste con alguien por una situación amor propio veo alejamiento de algunas personas pero bueno también capaz hiciste un viaje que te hizo reflexionar sobre las amistades veo alegría veo festejo también bueno es el cumpleaños de muchos es el cumpleaños de muchas así que nada yo lo que recomendaría es relajarse un poco pensar más que nada en lo que uno tiene con el corte salió en síntesis salió la reina de oros yo siempre saco una carta para sintetizar un poco la reina de oros es una persona también que tiene mucho amor propio por eso estoy hablando mucho del amor propio porque veo una energía de sensibilidad de acción pero desde un lado más personal veo más enfoque en el trabajo veo como que enfocarse en los proyectos que uno tiene a largo plazo o que ya viene trabajando desde hace mucho eso les da mucha seguridad entonces enfóquense en sus proyectos personales no se dejen llevar tanto por viejas manipulaciones si estás en pareja con alguien enfóquenlo desde la parte desde la tranquilidad si tienen que hablar de algo sale la templanza abajo sale un rey de oros si están solas aparece un hombre dentro del ambiente de las amistades bastante sólido puede ser que esté bien económicamente pero vos tenés otra energía un poquito más de fuego ¿habrá alguien de Leo cerca de ustedes? no sé veo algunos leones ahí también Tauro signos terrenales Tauro Virgo Capricornio veo hombres de tierra cerca y hombres de agua cerca también Pisces Scorpio Cáncer una persona ascendente en Cáncer puede ser y veo esta renovación de las amistades o sea cortar pero para digamos mantener una cierta libertad y tranquilidad sobre todo poner un pie en la tierra y un pie en el agua quiere decir poner un poco de pie en lo sólido enfoque en el trabajo y por otro lado el enfoque sentimental pero manteniendo un equilibrio que no se nos escape de las manos veo mucha mucha alegría que hace que por ahí salgas un poco de esa soledad por ahí mejor solo que me han acompañado si todo bien me salió de nuevo esto hace poco en otra tirada de preferir estar más rodeado de amistades y también desde la familia la tirada termina con el 10 de oros bueno también aparece esta carta pero esta carta que es la del engaño bueno estamos en Mercurio Retrogrado también que es el que aspecta a Géminis así que puede haber algunos problemas de comunicación malos entendidos pero bueno enfóquense en lo que tienen traten de estar equilibrados veo termina con plata la tirada si cobran la guinello háganse un regarito bueno en su cumpleaños también festejen pero estén rodeados de gente que realmente les aporte algo también esta vez hay que ir por la de uno hay que tener mucho oro propio si están un poco alejados de la familia acercarse un poco a la familia veo reuniones familiares bueno también estamos en la pandemia así que nada por ahí puede haber mucha comunicación con gente pero yo les recomiendo que se enfoquen más en lo que a ustedes les puede venir bien háganle caso a su corazón si ven que hay gente que manipula que miente aléjense veo igual que ya se han alejado a mi me da que todo lo que digamos que ya están cerrando una etapa les voy a sacar tres cartas de Lenormand esta es la primer tirada general que grabo tenganme paciencia pero a mi me pongo un poco nerviosa bueno les voy a dar uy ya salió el corazón otra vez es lo que comentaba recién ¿no? veo energía de Leo y Leo está regido por el digamos lo rige el chakra corazón así que nada veo esta energía de pasión veo esta energía de seguir al corazón y a los que le gusta hacer digamos más que al amor porque hay muchos Géminis muchas Gémininas solas en este momento así que lo veo más por hacer cosas que le den gratificación al corazón ahí sería comprometerse con las cosas que le hacen bien al corazón si si prehíben que hay alguien que les gusta mucho no sé y no sé saben si animarse o no anímense porque posiblemente que que bueno que esa persona sea una persona que se compromete recuerden que ahí arriba había salido el rey de oros que es un hombre sólido ya puesto en su lugar maduro digamos ¿no? así que bueno les recomiendo que también ustedes se pongan en ese plan de madurez de pensar las cosas dos veces de decir bueno ese el meme me sirve me sirve chicos es así pero escuchando el corazón siempre si siguen el corazón van a tener suerte cualquier cosa que se quieran arriesgar que tenga que ver con algo que ustedes sientan en el fondo de su ser les va a venir bien tienen que escuchar eso las voces del corazón y salir a divertirse con gente que quieren con gente que aman van a tener mucha suerte capaz reciben un regalito bueno no sé después cuéntenme cuéntenme si les gustó qué les pareció nada si les gustó voy a tratar de seguir haciéndolo si no bueno no sé así que bueno eso es todo Géminis